Hello Neighbor, la popular franquicia de juegos de sigilos para niños, se está preparando para obtener su propia serie animada. Para recapitular, Hello Neighbor, desarrollado por Dynamic Pixels en Rusia y publicado por Tiny Bull, ve al jugador intentar colarse en la casa de un vecino para descubrir un secreto. El juego despliega inteligencia artificial para memorizar los movimientos pasados del jugador y adaptar los movimientos del vecino en consecuencia disponible. Este videojuego está disponible para PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One. Para la serie de animación, la empresa Tiny Bull se ha asociado con Animacia Studio. Los productores tienen como objetivo hacer una serie inicial de 10 episodios de 20 minutos y actualmente están buscando socios de transmisión. La historia se acercará a los juegos. Animacia se describe a sí mismo como el mayor proveedor de servicios de animación en Malasia. Bueno, ellos manejaron todo, el diseño, guiones, gráficos, animación y postproducción. También son los creadores de la exitosa serie Shug Shikem, que ha sido recogida por Netflix. Todavía es raro que una IP de Malasia sea grande a nivel mundial, pero el año pasado escribieron sobre un informe innovador sobre el sector de la animación en el país y en todo el sudeste asiático. Edmond Chang, es director gerente de Animacia, dijo que en un comunicado están realmente encantados de poder trabajar con Tiny Bull en la creación de este spin-off de animación para Hello Night World. El poder de la marca es fuerte, con una base de fanáticos y audiencias listas y ahora solo necesitan encontrar los mejores y más adecuados para transmitir la serie. Suscríbete al canal para tener más información. Esto es animación.